Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes. Como saben, este es un webinar que hacemos dentro de nuestra plataforma de PM4R Cloud, donde pueden encontrar todo tipo de información sobre nuestra metodología y temas de gestión de proyectos. Hoy con nosotros está Eddy, que es uno de nuestros streamers que más tiempo lleva con nosotros y más ha trabajado con nuestra metodología. Y hoy nos va a presentar fundamentos y aplicaciones de la metodología PM4R Line. Lo que les vamos a pedir durante la sesión es que mantengan todos el micrófono en mute, porque al ser mucho se puede meter el ruido. En el caso que necesiten alguna aclaración de alguno de los puntos, pueden activarlo y hacer la consulta a Eddy, os encuentran algo extraño. Pero en cualquier caso, al final de la sesión vamos a dejar guardado unos minutos, 10-15 minutos, para cualquier consulta que puedan tener, que lo puedan tratar con Eddy. Al igual que todos los webinars que hacemos, el webinar está siendo grabado, o sea que si alguien tiene la necesidad de salir antes de que finalice la sesión, a partir de mañana el webinar ya quedará publicado en la página del pl4r.rg y ahí podrán consultar la grabación. Sin más, Eddy, te cedo el testigo. Gracias por tu tiempo y por la presentación. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, amigos de toda Latinoamérica. Me da gusto estar con ustedes esta tarde para poder compartir esta presentación. La hemos preparado con la finalidad de poder explicarles con mayor detalle en qué consiste la nueva metodología PM4R Allá. Para los que no me conocen, yo soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, como lo ha mencionado Julio, desde hace muchos años. Y además, formo parte del programa PM4R como trainer, desde que se inició. Actualmente lidero la empresa Gestum Total, que es un PM4R Global Provider, que estamos dictando los cursos del banco para las empresas y organizaciones que son fuera de la esfera del banco, para el sector público. Y mi especialidad es, yo soy ingeniero de petróleo y gas natural. Trabajo en proyectos de alta envergadura acá en Perú, hidrocarburos. Sigo trabajando con mi empresa en proyectos grandes. También estamos en agilidad. Entonces, hay mucho que quisiera compartirles. Espero que esta presentación sea de su agrado. Y lo que sí les pediría es que si alguien, si alguno de ustedes tiene alguna certificación ágil o conoce de proyectos ágiles, me lo digan así por el chat, para yo poder más o menos ir alineando la presentación. Esta es una presentación donde lo que voy a tratar es de buscar transmitirles cuáles son los fundamentos de la metodología PM4R. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con el objetivo. Durante los minutos que vamos a estar aquí, voy a tratar de transmitirles a ustedes los fundamentos que han servido para desarrollar y sustentar la aplicación de la metodología PM4R. Es importante que sepan que esta metodología del PM4R y AI ha sido desarrollada tomando como base lo que ha estandarizado el PMI y lo que están estandarizando las organizaciones ágiles a nivel mundial. Siempre el Banco Interamericano de Desarrollo se fija en las organizaciones que tienen mucho desarrollo en los campos en donde se imparten los cursos. Este tema que vamos a tratar es lo que se desarrolla dentro del nuevo curso de certificación que está desarrollando el PMI, tanto para las unidades ejecutoras como para las personas que no forman parte del Banco en cuanto a la metodología. Como ustedes saben, posiblemente algunos de ustedes sean Scrum Master, algunos sean certificados como PMI, ACP. Yo soy PMP, también tengo certificación en Scrum y también soy PM4R Ranger Ágil. Quería comentarles que los fundamentos que se utilizan para hacer este curso parten de lo que todo el mundo ya conoce. Sabemos que actualmente existen los trabajos tradicionales, los proyectos tradicionales que todos conocemos. cuando, digamos, se tratan de proyectos donde el alcance está definido con claridad y mucha experiencia sobre ello, como pueden ver en la pantalla. Cuando se trata de un nuevo automóvil, una nueva casa, salvo que sea una invención o algo totalmente novedoso, podríamos decir que nos salimos de ese enfoque. En cambio, cuando nosotros entramos a la incertidumbre, cuando queremos inventar un producto que todavía no existe, o cuando estamos pensando satisfacer una necesidad y nosotros estamos buscando la solución, utilizando diferentes enfoques, ¿no? Como el design thinking o diferentes enfoques que se utilizan en este momento para poder darle valor a los clientes. Entonces, ya estamos entrando en lo que nosotros conocemos como los proyectos ágiles, ¿no? Los proyectos ágiles tienen ciclos de vida. Ahora, el PMI, ustedes se habrán visto la guía PMI-ACP, la guía ágiles del PMI, lo distingue con claridad, dice, proyectos que tienen un ciclo de vida tradicional, enfoque predictivo, y los proyectos que tienen un ciclo de vida ágil. Entonces, antes de empezar a hablar de la metodología PMI-4 de reágil, me gustaría un poquito tocar los fundamentos sobre los cuales se basa, digamos, el ágil. Y, como les comentaba, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de predictivo y a qué nos referimos cuando hablamos de adaptativos? El término ágil, ¿de dónde viene? ¿Cómo se, digamos, se organiza? ¿Cómo se puede entender? Como yo les mencionaba hace unos minutos, en realidad, en este momento hay dos grandes tendencias. Bueno, la tendencia tradicional, el enfoque predictivo, casi todos los proyectos que se hacen tienen este enfoque, porque son proyectos que muchas veces generan productos donde se van mejorando en base a experiencias anteriores. Entonces, se ha construido un camino. ¿Por qué no hacer, digamos, un puente, construir un edificio, un centro comercial? Uno va haciendo proyectos en base a la experiencia, a las lecciones aprendidas. El enfoque predictivo está realizado por el PMI, en la guía PMI-4 de la sexta edición, donde se analizan todos los procesos, nos da una idea de cómo las diferentes organizaciones públicas y privadas han avanzado en este enfoque. Sin embargo, el mundo actual, nuestro mundo actual, este nuevo milenio, siglo XXI, nos ha puesto en una situación en donde ahora el cambio se ha vuelto una constante. Ya no es una variable, es una constante. Antes, improvisar, innovar, era algo que, podríamos dar, decir, fruto de la inspiración de los equipos. No era tan recurrente. En cambio, ahora es al revés. Para sobrevivir en el mercado, para poder ser, digamos, para poder seguir dando valor al cliente, tanto público como privado, tenemos que innovar constantemente. Entonces, eso que ha hecho, ha obligado a que las organizaciones giren del enfoque predictivo y pongan su mirada en el enfoque adaptativo, que es el que yo presento en la pantalla. Según el PMI, el enfoque adaptativo está considerando tres ciclos de vida. Analizando un poco teóricamente el ciclo de vida iterativo, el ciclo de vida incremental y el ciclo de vida ajeno. Es importante, de repente, aunque no le sugiero profundizar tanto teóricamente, pero sí es importante entender claro los conceptos. Cuando hablamos de un ciclo de vida predictivo y poder diferenciarlo de los ciclos de vida adaptativos, un ciclo de vida predictivo, lo pueden ver en esta lámina que ha sido tomada de la guía PMI, ACF, donde claramente se ve todo el proceso de desarrollo del proyecto, donde las fases van pasando una tras otra hasta que nosotros, después de haber definido con claridad el alcance y haberlo refinado durante el proceso, llegamos al final entregando un producto que el cliente va a recibir y donde no va a haber mayor sorpresa. Por ejemplo, una construcción de una carretera. Entonces, hay muchos proyectos que son de este enfoque predictivo en paz. Actualmente, esto es lo que predomina. Eso no está mal, al contrario, eso significa que nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia. y sin embargo, como les comentaba, aparecieron estos enfoques, sobre todo cuando la tecnología, el software, los programas, los trabajos de programación que empezaron a tener mucha vida, apareció lo que ahora se conoce como uno de los ciclos de vida. ¿Con qué nombre? Como el iterativo, donde el alcance en cambio se permite en base a la tecnología y el costo se va modificando conforme aumenta la comprensión del producto. En un ejemplo, en una página web. Edi, perdona. Es que está metiendo el ruido del micrófono. pero ¿qué quiere hacer? Le rogamos a todos, por favor, que pongan su micrófono en mute para que no se no se meta el sonido de su micrófono. Claro, pero está... Sí, por favor, tenga cuidado con sus micrófonos. Bien, entonces, estaba comentándoles que el ciclo de vida es de Ariotas. Interativo se caracteriza porque tú al inicio vas a tener, digamos, un alcance, pero que este se va a ir refinando a medida que vas tú avanzando la comprensión del producto. Entonces, como que tú produces una primera versión del producto, luego se hace un prototipo y luego se le refine en base a ese prototipo y llegamos a un producto ya que cumple con los requisitos de piel. Entonces, una página web es un ejemplo típico de este tipo de vida si queda iterativo. A veces partimos de una plantilla de una página web y después vamos construyendo hasta que quede de acuerdo a como quiere el cliente. En cambio, el ciclo de día incrementa la diferencia del anterior. Lo que sucede es que el producto final se produce a través de una serie de iteraciones sucesivas que le van añadiendo funcionalidad. Por ejemplo, hacer un app. Cuando tú haces un app, quieres hacer un app para tu empresa, para tu negocio, ya sabes que tú quieres hacer un app, pero tú no sabes cómo va a ser el app. Entonces, tú le pides a los programadores que te preparan un app con ciertas características. Los programadores te preparan el app, pero la primera versión del app generalmente no es la que a ti te queda, digamos, como la versión final. Si no, te das cuenta que hay cosas que todavía se pueden mejorar. Entonces, tú le pides una segunda versión. Entonces, comenzamos a volver a hacer un proyecto incorporando una serie de funcionalidades que tú quieres hasta que ese app quede como tú consideras que va a poder ser útil para tus clientes. Ahí estamos aplicando un ciclo de vida incremental. El app se va desarrollando en ciclos de vida, como pueden ver, donde se va pasando por todo hasta llegar a la versión final. En cambio, el ciclo de vida ágil, como ustedes seguro conocerán los que ya tienen esa aplicación o tienen experiencia en proyectos ágiles, el tema aquí es la combinación de ambos sistemas. que se aplique el enfoque iterativo pero también el incremental. Interativo porque al inicio se puede tener una idea de lo que uno quiere pero esa idea a veces no es ni siquiera el 10% de lo que va a ser e incremental porque para poder madurar la idea necesitamos tener experiencias que nos enseñen. Entonces, vamos a tener que generar productos y esos productos nos van a tener que revelar cosas que de repente nosotros no habíamos comprendido al inicio. Eso es lo que le sucede a todos los inventores. Yo a veces me pregunto ¿qué tal pensamiento ágil que habrá tenido Tomás Alva Edinson? Él tenía claro que quería una bombilla eléctrica pero yo no creo que la bombilla eléctrica como la fabricó como la produjo la tuvo en su cabeza al inicio. Estoy seguro que esa imagen se fue construyendo dentro de un ciclo de vidaje que pasó por todas estas digamos procesos. Entonces, es importante entender el pensamiento de un innovador. el ciclo de vidaje el ciclo de vidaje te da esas dos características el ensayo-error el ensayo-error sobre la base de algo acabado o sea, esto no es lo que quiero parecía pero no es tenemos que volver a empezar entonces, un nuevo software que es lo que todo el mundo conoce actualmente es un buen ejemplo de lo que proyecta el ciclo de vidaje pero no el único y ya no solamente los software los software son un buen ejemplo ahora que nos han ayudado a descubrir y entender mejor el concepto ágil pero imagínense el que inventó como le dije Tomás Alvarez en el primer foco o el mismo Ford o el que inventó el primer auto o el que inventó el primer avión los ciclos de vidaje siempre han estado presentes en el desarrollo de los proyectos pero recién ahora se les está estudiando y eso creo que nos permite a nosotros aprender mucho de estos procesos ágiles sobre todo en la mente del innovador haciendo un resumen de todo lo que hemos visto entonces podemos decir que las características de los cuatro ciclos de vida son pues que es la que ustedes pueden ver en esta lámina de PMI-ACP ese predictivo donde los requisitos son fijos ya lo hemos dicho el alcance está definido desde el principio se realiza una vez para todo el proyecto la entrega único producto final y generalmente lo que gestionamos son los postos o sea yo quiero que mi hotel se haga dentro del presupuesto que yo he planificado ya la calidad está definida no la voy a inventar ya el diseño está aprobado entregueme mi hotel en esa fecha y con la calidad de los requisitos que yo quiero ese es un proyecto predictivo clarísimo iterativo dinámicos sus requisitos son dinámicos a veces vamos cambiando los requisitos a medida que avanza son repetidos hasta que esté correcto yo quiero mi página web de esta característica esta es la página web que yo quería ya está incremental empezamos con una una primera versión de tu act tu act 1.0 después tu act 1.2 1.2 ya este es el act con el cual yo salvo en el mercado cumple todos los requisitos para mi cliente este es y el ágil podríamos decir un software nuevo que ustedes quieran crear o un nuevo producto innovador no sé algo que ustedes quieran inventar para sus clientes que todavía no está en la mente ningún consumidor pero es un producto de ustedes ustedes lo van a ir desarrollando aplicando tanto el iterativo como el incremental hasta llegar a entregar algo que sea de valor para el cliente al final la meta siempre es entregar valor al cliente ¿cuáles son las ventajas de un proyecto con ciclo de vida respecto a uno predictivo? la ventaja clarísima está en que tú enteras sobre el producto a fin de crear y entregar este final o sea no vas a esperar hasta el final del proyecto para entregar el producto no, no aquí la idea es presentar resultados rápidos el equipo tiene retroalimentación temprana muchas veces nosotros en los proyectos predictivos ya no recibimos retroalimentación porque los proyectos ya están estandarizados ya sabemos lo que se quiere más bien nos preocupamos por lograr el producto final tal como ya está especificado en el caso de los ágiles no en el caso ágil uno constantemente está preguntando y está pidiendo está abierto digamos a los insumos está abierto a las sugerencias el proyecto ágil puede lograr un retorno sobre inversión anticipada tú puedes lograr productos que te den valor y que ya te estén pagando el negocio que estás haciendo sin haber llegado todavía a la versión final y eso es lo que le ha dado mucho valor a este enfoque ágil la agilidad la agilidad está muy de la mano con los procesos de aprendizaje el aprendizaje basado en la experiencia basado en el ensayo de error basado en la prueba basado en lo que funciona y no funciona esto es lo que hace ágil pero por ahí alguien decía entonces me dijiste que ya no tenemos que planificar la planificación ya no sirve el premio bloco que hace esta edición ya no sirve todo lo que han enseñado en el PMI ya fue entonces estamos ahora todo tiene que ser ágil tampoco eso es correcto en realidad los mismos fundadores del ágil dicen la planificación siempre está presente o sea los ciclos de vida comparten el elemento de planificación o sea hacer un proyecto de manera ágil no significa no planificar eso no lo que lo diferencia no es si se hace planificación sino cuánta planificación se hace y cuánta porque el que trabaja en ágil los que hacen proyectos ágiles tienen que planificar los sprints desarrollar un sprint es una planificación y te pones metas desde el momento que te pone metas y te pones un periodo de tiempo te aplicas un ciclo y ya está planificando sin caer en el ciclo de la planificación detallada que a veces en los proyectivos si caemos porque también el proyecto lo amerita ahora considerar siempre entonces que los proyectos a pesar de que ahora el ágil es algo muy valioso e importante y creo que va a ser la tendencia durante los próximos años eso no significa que debemos descartar los otros enfoques el enfoque impredactivo iterativo y fundamental el enfoque ágil son ahora los que nos marcan la realidad y cómo funcionan los proyectos en el mundo real esta lámina me encantó mucho de PMI porque de alguna manera te ubica te dice cómo podemos saber en qué momento aplicar la metodología ágil y cuándo no cuando sí esta lámina es muy interesante porque te dice por ejemplo si tu proyecto tiene baja incertidumbre y en el grado técnico o sea con relación al producto y con respecto a los requisitos también tiene baja incertidumbre entonces tú estás en un nivel sencillo ahí tranquilamente aplica los enfoques lineales el enfoque predictivo que siempre hemos hecho yo le decía a un hotel quieres hacerte por decir una carretera donde ya todo está prácticamente definido lo único que cambia es el lugar donde la construyes bueno en mi carrera yo soy ingeniero de petróleo vas a construir un gasoducto perfecto los gasoductos han sido diseñados con tanta ingeniería o sea inventar un nuevo gasoducto yo no creo que se haga tan fácilmente construir un pozo de perforación en la selva nosotros ya tenemos metodologías de cómo hacerlo entonces la incertidumbre baja o no está digamos por el lado de la construcción propia del proyecto sino a veces está por el lado del doctor ambiental y social pero en cambio los enfoques donde te funciona mejor el adaptativo es cuando se aumenta la incertidumbre en el grado técnico o se aumenta la incertidumbre en el grado de los requisitos entonces ya estamos en un digamos en un campo complicado pero si se aumenta más ya llegamos al campo completo ahí funcionan bien los enfoques ágiles y cuando salimos de eso ya estamos en el campo o sea los extremos son los extremos muy bien amigos no sé si hasta ahí está quedando claro lo que hemos visto si alguien tiene alguna pregunta por favor lo puede hacer en el chat puede ir escribiendo sus preguntas para poder ir para que no se olvide la pregunta y la podamos luego volver a retomar cuando hagamos ya la parte de las preguntas entonces la implementación del ágil ustedes saben muy bien en el año 2001 hubo un movimiento que prácticamente se ha cambiado le ha dado mucha fuerza a este enfoque ellos desarrollaron el manifiesto ágil y el manifiesto y la mentalidad de ágil son el pilar sobre lo cual se ha construido ahora el nuevo pensamiento yo sinceramente estoy digamos muy agradecido a estas personas que hicieron esto porque nos abrieron la mente a veces uno y eso nos pasa a nosotros los profesionales los profesionales aprendemos mucho el ensayo de error pero también sistematizamos mucho la experiencia pero que sucede cuando te acostumbras a sistematizar te vuelves muy predictivo y el ser predictivo genera una creencia y la creencia es que tú tienes que hacer todo de acuerdo a lo planificado y exactamente como vas planificado entonces eso es muy bueno porque reduce el riesgo y todos lo sabemos lo mejor en un proyecto es reducir el incertidumbre para asegurar la entrega del producto final dentro del alcance de tiempo y costos pero ¿cuál es la consecuencia de ese enfoque? la consecuencia de ese enfoque que también reduce la innovación entonces la innovación ahora realmente nos está nos está llevando a cambiar el paradigma eso no quiere decir que el enfoque predictivo esté mal de ninguna manera yo creo que y creo que lo dice claramente el PMI se complementan o sea nosotros tenemos que seguir construyendo sobre lo que hemos avanzado entonces ahora en el PMBOK séptima edición como lo dicen aquí algunos amigos el PMI está saliendo está haciendo una revisión del nuevo PMBOK y se está adaptando a los tiempos eso digamos muestra lo que llamamos nosotros adaptación tener una mentalidad abierta y eso está en connotación con los principios con los principios que se van que se establecieron con esta mentalidad del ágil entonces el ágil el ágil nos están dando a nosotros esta mentalidad nos están dando una nueva forma de ver los proyectos ustedes lo pueden revisar rápidamente en el PMBOK el ágil van a ver los principios los valores no me puedo detallar mucho ahora porque la presentación está ligada más a lo que viene a ser digamos el PM4R hay algo ahora la creación del entorno ágil utilizando el enfoque ágil requiere de que el equipo adopte esta mentalidad parece mentira para volverme trailer de ágil del PM4R he tenido que cambiar un poco mi mentalidad tomando conciencia sobre todo mis paradigmas porque a veces uno se encuadra y piensa que las cosas funcionan bien así ¿por qué van a tener que cambiar si funcionan bien? nadie dice que tiene que cambiar si funcionan bien pero si tú no cambias no vas a saber si habrá algo nuevo que pueda funcionar mejor entonces comienza uno a tener que pasar por ese proceso de cambio el equipo tiene que adoptar una mentalidad ágil y eso empieza por líder por los líderes entonces el líder también comienza a cambiar o sea el líder tiene que cambiar para poder cambiar la mentalidad del equipo y algo que me encanta del enfoque ágil es que se habla de liderazgo en servicio en realidad nosotros estamos acostumbrados en los proyectos de enfoque predictivo a un liderazgo un poquito más vertical más jerárquico el project manager es la cabeza está bien el project manager es el líder pero también pone orden en el liderazgo de servicio en los equipos ágiles es un poquito complicado para el project manager porque el valor de su liderazgo no va a estar digamos en el poder funcional sino en el equipo porque los equipos ágiles son autoorganizados entonces el líder el project manager tiene que asumir un liderazgo de servicio básicamente tiene que transmitir propósito al equipo porque los equipos ágiles a ser autoorganizados y al estar basados en innovación ni en la creación ellos tienen otra forma de ver las cosas las personas deben ser animadas motivadas para hacer lo que tienen que hacer ninguna persona va a hacer algo con presión en este caso ya cambia la cosa y los procesos existen los procesos dentro de la agilidad pero lo más importante no es el proceso sino buscar el resultado entonces este nuevo enfoque nos lleva a nosotros a que tengamos líderes de servicio que faciliten la colaboración el líder tiene que ser una persona que está viendo si el equipo está funcionando correctamente y debe quitar los impedimentos debe allanar el camino para que todos contribuyan no hay que permitir que ninguna persona se quede callada con la idea o que alguien se guarde el líder es líder de servicio una persona que sabe cantar con empatía lo que los demás pueden aportar tiene que apoyar al equipo a través de la tutoría el destino cuando hay que transmitir técnicas hay que hacerlo sin temor pero con mucha digamos que se pierdan los éxitos del equipo y se apoya a la construcción de puentes el equipo ágil realmente tiene que tener un equipo autoorganizado automotivado capaz de llegar a resultados que están más allá de lo previsto y el director del proyecto entonces en ese caso tiene que encontrar su nuevo rol si estás acostumbrado a liderar equipos de manera predictiva cuando tú estés en un equipo ágil vas a encontrar digamos otra forma de liderar ahora acá Juan nos dice las grandes empresas como consideran este enfoque y si muchas de ellas están cuestionadas éticamente bueno la ética ya bueno el enfoque ágil depende mucho de los equipos y eso es cierto la ética es una mental en cualquiera organización tanto la que hace enfoque predictivo como ágil aquí lo importante es cómo manejemos nosotros el proyecto con mucha ética y lo que nosotros queremos es entregar resultados de valor para el cliente el cliente la persona que va a recibir los beneficios de tu proyecto siempre van a estar digamos esperando que tú puedas darles algo que sea útil para ellos yo creo que eso es todo lo que esperamos todos esperamos eso ahora vamos a entrar a la metodología PM4R de Ágil fue una pequeña introducción pero era necesaria para poder ubicarnos en el entorno y por qué surge la metodología PM4R de Ágil ustedes dirán el Banco Interamericano de Desarrollo es una entidad que financia proyectos ampliamente predictivos los préstamos los contratos de préstamos no están para adivinar en qué vamos a invertir inversión vamos a construir escuelas vamos a construir carreteras vamos a construir un sistema de salud pero no son los únicos productos que hace un proyecto de desarrollo ahora los proyectos de desarrollo también entran en la fase de innovación es más muchas cosas que se proponen en un proyecto de desarrollo son cosas que jamás nadie había pensado la innovación siempre ha estado en presente en los proyectos de desarrollo lo que sucede es que se ha manejado de manera predictiva pero la predictividad no ha ayudado en esos casos porque a pesar de que uno quiere hacer predictivo algo que no es predictivo siempre sucede lo mismo no llegas a un producto concreto entonces era como taparse los ojos con un dedo y gracias a este a este nuevo enfoque que hay desarrollos en el Banco Interamericano de Desarrollo ahora ya tenemos una metodología para poder enfrentar esos productos donde no se sabe todavía cuál es el producto porque ni siquiera los términos de referencia están hechos entonces miren este cambio de mentalidad en el banco y eso no vayan a pensar lo que le guardo a partir de ahora que es un invento teórico ya se aplicó dos años se aplicó a dos años en proyectos reales que veían problemas donde era muy difícil salir donde todo está parametrizado y se comenzaron a resolver esos problemas porque el enfoque PM4R ha profundizado precisamente lo que se busca que es la gestión por resultado pero los resultados solamente se logran cuando tú tienes productos terminados o sea si tú no tienes un producto terminado o un servicio que ya esté dando digamos funcionamiento con los beneficiarios ¿dónde está el resultado? ¿cómo reduces tú el analfabetismo? ¿cómo reduces tú la insatisfacción si no tienes algo que ya esté en operación? por esa razón es muy importante que el enfoque que se ha desarrollado de alguna manera todo lo que trabajamos en proyectos de desarrollo comencemos a hacer su aplicación este enfoque como le dije el PM4R está basado en lo que yo acabo de mencionar hace unos minutos sobre lo que el PMIACP las buenas prácticas del ágil el PMIACP el PRINC y el SCRUM están desarrollando y muchas organizaciones más representa un cambio cultural ¿cuáles son los principios básicos del PM4R ágil? los proyectos de desarrollo necesitan un enfoque adecuado no lo vas a poder aplicar el enfoque ágil a todos los componentes del proyecto de desarrollo hay componentes del proyecto de desarrollo que se van a manejar predictivos sí o sí pero hay otros componentes que sí vas a poder aplicar el enfoque ágil entonces esos componentes son digamos la clave para que tú puedas de alguna manera aplicar lo que ahora se llama también como el enfoque híbrido el enfoque híbrido ¿cuál es? en el que tú de manera digamos muy digamos consensuada con tu equipo dices a estos elementos hay que manejarlos de manera predictiva y a estos hay que manejarlos con un enfoque ágil esta manera de comenzar a gestionar el proyecto te comienza a generar resultados en los proyectos de desarrollo acuérdense que hay productos intermedios y resultados intermedios entonces ahí comienzas a saber tú cuáles son los efectos de comenzar a manejar un enfoque híbrido en la gestión de proyectos de desarrollo la metodología de PM4 reágil se funda entonces sobre tres pilares y estos son los que están en la pantalla los tres pilares sobre los cuales se está impulsando el desarrollo de esta metodología es la transparencia permite que toda la faceta del proyecto del proceso sea observada por cualquier persona o sea no vamos a esconder nada no estamos ocultando nada el proyecto lo que estamos haciendo todo el mundo debe saberlo la inspección esto implica hacer comprobaciones oportunas de cuán bien avanza el proyecto a su objetivo debemos estar abiertos a la inspección estamos haciendo un producto es cierto nos equivocamos estamos aplicando ese error pero debe haber inspección porque nadie es perfecto lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces la inspección es un pilar y la adaptación aprender y luego adaptarse haciendo mejoras al proceso y lo primero que tenemos que aprender es aceptar que podemos o sea abrir la posibilidad de pensar de que podríamos haberse equivocado y eso digamos nos abre las puertas a seguir creciendo a seguir aprendiendo y a seguir mejorando las cosas los valores sobre los cuales se ha desarrollado la ecología son los que ustedes pueden ver en la pantalla desarrollo interativo vamos a crear productos que satisfagan la necesidad de los interesados y manejar mejor los cambios control empírico de los procesos no vamos a esperar a que esté terminado o llegar a un producto final no vamos logrando el producto y vamos viendo bajo la inspección y la adaptación si estamos cumpliendo con lo que va a generar resultados si vamos a esperar que terminar para ver si da resultado o no nos va a pasar lo que siempre nos ha sucedido termina su producto y no logra ese resultado entonces eso tiene que cambiar los equipos tienen que comenzar a cambiar su forma tenemos que ser autoorganizados no tenemos que estar esperando lo que tenemos que hacer los equipos tienen que trabajar en función de una meta común pero nadie te debe estar diciendo pues oye tienes que hacer tú esto tú entregues tú hablas con el otro la colaboración en sentido compartido el valor que eso también se busca mucho y es la única forma de sacar un proyecto en los proyectos de desarrollo hay muchos problemas que están relacionados con la colaboración y eso sabe a qué se debe porque estamos haciéndonos dentro de una estructura funcional organizacional funcional cada uno depende de acuerdo a su marco de competencias y funciones le corresponde y no colabora con nosotros o si quieres que te apoyen van a ver un memorándum un oficio ahí lo arreglamos pero no al final toda la organización se perjudica porque el resultado es para toda la organización tenemos que generar la colaboración entonces estos son los valores donde nosotros vamos a ir construyendo toda la metodología PM4 de REAGIN el tiempo como restricción la priorización basada en valor en los proyectos de desarrollo cuando ustedes hacen el desglose en la EIT y algunos de ustedes han llevado los cursos PM4 de REAGIN se han dado cuenta que los proyectos de desarrollo son sumamente grandes sumamente complejos la metodología la gente dice priorízate sobre los productos que tienen mayor valor que van a generar mayor valor para el cliente entonces esto esto nos va a ayudar digamos de alguna manera pero va a ser un proceso de aprendizaje ahora todos vamos a aprender y en este proceso el proceso de aprendizaje tiene que haber roles el aprendizaje tiene roles porque en función al rol que ocupo yo voy a desarrollar conocimiento sabemos que en el PM4 de REAGIN una estructura que el banco propone es que en primer lugar tengamos siempre en cuenta el patrocinador que es el que financia el producto luego tengamos un dueño del producto y un super lideraje ¿por qué hablamos de un super lideraje en los proyectos de desarrollo? El proyecto de desarrollo al ser tan amplio los componentes son digamos pueden tener una grupación de proyectos y ahí para liderar un componente necesitamos un líder super ágil alguien que sea capaz de manejar todos esos productos y en cada producto si este producto digamos lo amerita amerita un enfoque ágil entonces podemos poner un líder un lideraje perdón en este caso de componentes de componente en el lideraje 1 componente 2 un lideraje un componente 3 y dentro de componente 1 ya podemos poner un equipo completo de aprendizaje entonces la estructura PM4R ágil lo que busca es ayudarnos a nosotros a poder organizarnos dentro de un proyecto de desarrollo sin perder la esencia de los principios de los fundamentos de la mentalidad ágil ahora una de las cosas nuevas que saca la metodología PM4R ágil la diferencia del PM4R professional es que el PM4R ágil habla del paquete de trabajo priorizado en un proyecto de desarrollo a veces hay productos y hay paquete de trabajo que no van a inventar la púlvora pero que necesitan agilidad ¿por qué? porque si tú lo manejas de manera ágil vas a reducir el tiempo significativamente y vamos a generar aceleración entonces y eso sucede mucho en los procesos de adquisición donde generalmente los proyectos de desarrollo se estancan porque se han estandarizado demasiado los procesos de adquisiciones y se ha roto de alguna manera el fin del proceso de adquisición porque el fin del proceso de adquisición no es la adquisición en sí misma sino ese producto que va a lograr cuando ya tengamos al proveedor que lo va a hacer en ese sentido el enfoque de trabajo priorizado nos va a ayudar muchísimo y ya lo está haciendo en muchos proyectos de desarrollo que nos está aplicando el PM4R ágil porque nos estamos enfocando en el producto y estamos priorizando paquete de trabajo que van a acelerar la ejecución las herramientas del PM4R ágil consideran al plan PM4R ágil miren el plan PM4R ágil para mí fue una primera podríamos decir rotura de paradigma porque yo tengo un plan PM4R profesional en la cabeza construido con 7 pasos 7 herramientas que son muy poderosas y que funcionan muy bien en proyectos proyectivos pero cuando migré a este plan para el PM4R ágil yo como especialista en este tipo de proyectos sentí un poco el postillero me sentía como que estaba un poco en el aire pero después me di cuenta del valor porque el valor uno se da cuenta en ejecución en la teoría uno la teoría el papel aguanta todo pero aquí lo que manda es la ejecución en ejecución me di cuenta del altísimo valor que tenía tener un plan PM4R ágil donde lo que nosotros no estamos preocupados tanto en el diagrama de los sitios que se vaya sacando digamos la ruta aquí el enfoque es por sprints subconjunto el paquete de trabajos priorizados partimos de una EDT vamos agregando valor lo concentramos sobre lo priorizado el proyecto es grande puede tener un control mayor el enfoque predictivo no se pierde pero hay cosas que son esenciales entonces esto es interesantísimo y esto funciona para un proyecto de desarrollo en cualquier campo los proyectos de desarrollo no solamente tienen temas técnicos también tienen temas ambientales y sociales los temas ambientales y los temas sociales son muy ágiles ahora entonces las herramientas que ha desarrollado la metodología PM4R ágil te permiten a ti ser más flexible en tu forma de enfrentar el problema y a la vez te da mayor fortaleza para lograr una solución sin romper tu esquema entonces se recomienda que se hagan sprints ¿qué es lo que recomienda la metodología PM4R ágil? hagan sprints que duren dos semanas en dos semanas tú te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo va a dar valor o no y si no entonces tienes que reflexionar sobre lo que estás haciendo y el plan de PM4R ágil se recomienda para tres meses fíjense digamos los cambios en los proyectos de desarrollo generalmente la privilización dura cinco años y hacemos el POA pero este pero ¿qué sucede con los POAs? todos los años estamos repitiendo el mismo POA y el proyecto termina en ocho años entonces necesitamos agilidad o sea necesitamos agilidad porque hay cosas simples que podríamos haber hecho pero no estamos aplicando correctamente este nuevo enfoque el proyecto de desarrollo con esta nueva metodología va a tener un impacto tremendo yo considero que la aceleración de los proyectos va a ser uno de los beneficios más grandes que va a generar la metodología PM4R ágil sin quitarle el mérito a los productos innovadores que se van a generar porque si hay algo que que se debe tener en cuenta aquí es que los proyectos donde se aplique el ágil se abren las puertas a la innovación nosotros somos capaces de abrir nuestra mente y creer que si es posible que se puedan hacer cosas diferentes que hagan mejor las cosas que hacemos actualmente a pesar que actualmente estamos haciendo bien las cosas entonces ese digamos es el enfoque aquí ahora vamos a ver de manera resumida algunas de las actividades de la metodología PM4R ágil yo le mencionaba hace un rato sobre el análisis de elementos existentes en la planificación un proyecto de desarrollo es algo que ya está planificado de manera predictiva tú ya tienes una que está construida por componentes entonces ahora ¿qué es lo que tú necesitas? lo que tú necesitas son lo que tú necesitas es tener bien claro cómo vas a aplicar el proceso de planificación y para eso una primera actividad es análisis de ese elemento existente o sea yo empiezo un proyecto y luego quede su planificación ahora el equipo en colaboración con el dueño del producto y el superior ágil y otros interesados va a tener que seleccionar de toda esa planificación existente uno puede seleccionar cuáles van a ser aquellos trabajos que se deben desarrollar ahora como yo les decía esto es abierto tú puedes aplicar el enfoque ágil a un componente de desarrollo del proyecto o no esto siempre va a estar digamos ligado ligado a las decisiones que tome el equipo en los proyectos de desarrollo se aplica la mentalidad incluso para tener la capacidad de decidir no aplicar en algunos casos porque hemos dicho que estamos hablando del enfoque en el proyecto ahora después que tú has hecho la elección de los trabajos o de la selección de los trabajos prioritarios tú te vas a desarrollar un plan PM4 de reacción pero el plan PM4 de reacción no es un plan para aplicarlo al proyecto total sino se va a enfocar sobre lo que nosotros llamamos el digamos los trabajos prioritarios lo que sí quisiera y estoy viendo comentarios en el chat sobre la EDT y sobre la metodología algunas cosas de repente no voy a poder explicarlas ahorita a nivel detallado pero no se preocupen todo lo que vamos a desarrollar dentro de la metodología PM4 de reacción esté en plena concordancia con lo que se hace con todo el proyecto y la planificación que ya está en la EDT entonces el plan PM4 de reacción lo que te hace aquí digamos planificar cuáles son de toda esa EDT aquellos paquetes de trabajo o productos prioritarios que el proyecto debe sacar adelante en tres meses para poder sacar el proyecto de desarrollo y lograr resultados en el corto plazo entonces eso nos permite a nosotros luego ejecutar sprints como les había dicho los sprints en el PM4 de reacción duran dos semanas y por qué ponemos dos semanas porque hay muchas cosas que se pueden hacer en dos semanas dentro de un proyecto de desarrollo y se tiene que respetar los equipos o metaleaje no deben digamos deben romper el primer paradigma que tiene el proyecto de desarrollo el proyecto de desarrollo a veces por ser muy largos se pierde el concepto de lograr un producto o un resultado en tan poco tiempo tan corto tiempo entonces eso es lo primero que se debe romper un sprint de dos semanas es suficiente para tener resultados para crear productos incluso resultados por eso les decía muy importante es que la ejecución de competencia haga teniendo en cuenta esto y considerar considerar que durante la ejecución es muy importante la comunicación la co-ubicación el equipo ágil debería compartir un mismo ambiente físico evidentemente los equipos ágiles funcionan mejor cuando las personas trabajan juntas pero estaría siendo digamos injusto con aquellos equipos ágiles que trabajan en diferentes países y que tienen gente que a pesar de que están en otro país trabajan en conjunto gracias a Dios la tecnología nos permite ahora poder estar más cerca que antes y poder estar en contacto entonces no es una restricción la co-ubicación física para tener un equipo ágil pero si es importante la comunicación permanente la comunicación permanente nos permitiría a nosotros salir adelante en eso acá hay una pregunta que dice ¿fue la teoría que llegara a complicar la gestión de los proyectos de desarrollo? yo creo que de ninguna manera podría complicar al contrario le va a dar su fortaleza el pensamiento ágil va a hacer que muchas cosas que no funcionan en un proyecto de desarrollo comiencen a funcionar y es más cuando yo he constatado esto en los proyectos que ya se está ejecutando nos dimos cuenta que ahí estaba la clave que habíamos estado nosotros bajo nuestro enfoque predictivo pensando que todo se podía hacer así cuando en el mundo en realidad nunca uno puede decir que ya tiene la fórmula para hacer las cosas entonces pero eso va a ser un proceso o sea no va a ser digamos no va a ser de la noche a la mañana va a haber un proceso no porque esté escrito en un papel no significa que no tenga la actividad así que es importante tener en cuenta todas estas cosas y les agradezco por sus comentarios porque eso es lo que yo quería de esta presentación llevar a la relación la ejecución de un sprint ¿cómo se ejecuta un sprint? en el caso de la metodología primer y cuatro de la ejecución se toma un tablero Canva como pueden ver ustedes muy sencillo donde una vez que tú ya tienes tus dos semanas planificadas lo que vas a hacer dices tú lo que está por hacer lo que está en progreso y lo que se ha hecho con un tablero tan sencillo como ese en dos semanas tú vas a poder monitorear y hacer para todos lo que se está haciendo luego tienes que hacer la revisión del sprint una vez que ha terminado las dos semanas y decir bueno ¿qué hemos logrado? ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿hemos avanzado hacia la meta? ¿estamos haciendo el trabajo que debemos hacer? entonces eso nos va a permitir a nosotros luego llevar hacia el siguiente paso o a la siguiente actividad que era la perspectiva del sprint debemos inspeccionar y adaptar el sprint y decir ¿qué funcionó? ¿qué tenemos que hacer? ¿cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso? miren ya estamos recopinando las lecciones aprendidas de las dos primeras semanas ya lo estamos haciendo rápido estamos aprendiendo de proceso no estamos esperando el final de un tubo estamos en pleno proceso y el foco es el proceso para generar los entrenamientos entonces todo fin en torno sirve a entregar valor utilizando la importante retrospectiva del sprint eso lo que les he mencionado sería a grandes rasgos las actividades que se hacen en el caso de los proyectos con la metodología premio y corto de leer ahora el monitoreo si existe el monitoreo se da en ejecución o sea no es que no se dé el monitoreo lo estamos viendo en el sprint lo estamos viendo en el momento en que nosotros estamos ejecutando el sprint por eso que nos damos cuenta que qué se ha hecho qué está por hacer y qué se ha terminado y ahí nos damos cuenta y tomamos conciencia de ahí viene la reflexión y viene la perspectiva el monitoreo es más empírico es menos matemático entonces tiene digamos ciertas características sin descartar lo que se puede hacer con una serie de herramientas que existen el seguimiento está presente en todo momento bien cómo hacer un plan de desarrollo PM4R o sea cómo desarrollar un plan PM4R con esto voy a terminar mi presentación para que ustedes nada más preguntas el plan PM4R que viene a ser la tercera actividad de la metodología PM4R va a partir siempre entonces como les dije del análisis de los segmentos existentes de planificación tú vas a empezar con tu proyecto y vas a hacer ese análisis es decir qué cosa tenemos acá tenemos POA tenemos PEC tenemos EDT tenemos cronograma curva S presupuesto matrices perfecto y si no tienes EDT que es lo más escrito en una planificación una planificación mínima debería tener un EDT entonces hay que construirla hay que construirla porque en base a la EDT nosotros vamos a hacer lo que se conoce como la selección de los trabajos priorizados vamos a seleccionar de esos partidos de trabajo cuáles son los priorizados y por lo tanto en función de esos trabajos priorizados nosotros podemos empezar a aplicar el desarrollo del plan PM4R a diario el plan PM4R a diario me va a permitir a mí entonces establecer por sprint de dos semanas los diferentes productos paquetes de trabajo que voy a desarrollar y que van a estar en el ancho de un mes cuando el equipo ha validado ese digamos plan PM4R entonces nosotros vamos a tener un digamos un lideraje y vamos a asignar las responsabilidades a cada paquete de trabajo ese paquete de trabajo entonces nos permitirá a nosotros que los responsables puedan saber en dónde van a concentrar toda su energía para luego pasar a la ejecución ágil que va a estar en función del plan que acabamos de desarrollar y que se va a aplicar durante tres meses eso es todo lo que se haría digamos aplicando la metodología PM4R a diario muy bien amigos hasta aquí he llegado no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hemos visto por si acaso esta presentación estaba hecha para media hora pero hay demasiado contenido entonces he tratado de darle lo más que se ha podido me entenderán que acá hay muchas cosas que no las puedo colocar por cuestión de tiempo no sé si tienen alguna pregunta por favor acá viene una pregunta de Ricardo dice ¿dónde se adapta mejor la metodología ágil en diseño o la gestión del proyecto? en el diseño o la gestión del proyecto yo con la experiencia que tenemos en este momento la metodología ágil se estaría adaptando muy bien en la gestión en el diseño todavía no la hemos probado es una metodología que tiene dos años pero la metodología PM4R está adaptándose muy bien en la ejecución en la parte de gestión sí nos gustaría que haya un ejemplo en una charla pero como es el objetivo de esta charla que ha sido básicamente mostrarles la metodología y la aplicación en muy poco tiempo para mostrarles un ejemplo un ejemplo si requeriría por lo menos tomar una hora y media ¿alguna pregunta más? hay muchos proyectos de desarrollo donde se está aplicando la metodología sobre todo hay proyectos que generan productos donde la gestión del conocimiento es importante por ejemplo hay proyectos que tienen donde se aplica el ágil muy fácil aquellos que crean sistemas de información financiera aquellos que crean sistemas para manejar personal donde el software es recurrente y ahí el ágil va a entrar de manera directa hay proyectos donde se generan productos para crear un nuevo sistema digamos para generar nuevas fuentes de empleo un producto nuevo que ni siquiera nadie sabe cómo va a ser entonces ahí también se aplica el enfoque ágil hay proyectos que van a conceptualizar un nuevo método crear una nueva metodología para algo también es un proyecto ágil porque no saben todavía cuál será el producto final en realidad hay un montón de productos donde se puedan aplicar la metodología PM4R los productos pueden ser tangibles o intangibles en realidad eso va a depender de las características del proyecto los proyectos de desarrollo abarcan múltiples campos entonces por ese lado no habría ninguna limitación con respecto a la certificación por si acaso si alguien tiene mayor interés o le gustaría de repente lograr la certificación PM4R IAI nosotros el Banco de Americano Desarrollo este mes va a comenzar a lanzar va a lanzar el primer curso de certificación de esta metodología PM4R IAI y ustedes van a poder acceder a esa certificación el curso es totalmente virtual y ahí se va a poder digamos revisar todo lo que acabamos de ver pero ya de manera detallada esta certificación que va a dar el Banco de Americano Desarrollo como su nombre indica lo que va a hacer es que todos participen en un curso donde van a poder revisar toda la metodología aprender la metodología y aplicar la metodología que eso era lo más importante acuérdense que una certificación debe acreditar competencias de ejecución no competencias solo de conocimiento lo que queremos acreditar son competencias de desempeño entonces les comento que esta certificación sale en este mes de febrero el Banco de Americano Desarrollo la tiene lista se va a difundir para todos los países hay ahorita un grupo de providers que están digamos para lanzar este curso que ustedes pueden entrar a la página web del banco y encontrar la relación de los providers y inscribirse en cualquiera de ellos para llevar el curso de certificación y yo les digo honestamente el curso está diseñado más o menos para 6 semanas pero lo más interesante de todo esto va a ser que van a tener la posibilidad de ejecutar un proyecto de manera con la metodología de aprendizaje con la metodología eso es la novedad de este curso no es un curso que se va a quedar solo en la planificación ya lo habíamos visto entre todos los que están trabajando en este proyecto la ejecución es lo que enseña en la agilidad la agilidad no se aprende escuchándola ni viéndola la agilidad se aprende haciendo a diferencia de los proyectos predictivos donde a veces primero hay que aprender a hacer un plan de proyecto y aprender a hacer un plan de proyecto toma tiempo luego ejecutarlo toma mucho más en el caso de la agilidad hay que aprender así porque solo haciendo tú puedes darte cuenta que es lo que funciona y no es lo y qué cosa no funciona y además sobre todo lo más valioso que yo considero es adquirir la mentalidad porque la mentalidad ágil es digamos lo que tenemos que adquirir el primer paso el primer valor que le va a dar a aquella persona que lleve esta certificación es que le va a abrir una nueva forma de pensar con respecto a la manera habitual con que hace las cosas la mentalidad ágil parece mentira pero es muy valiosa en este momento para todo tipo de proyecto entonces yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo nos está dando a toda la posibilidad de poder abrirnos en ese sentido y por favor pidan información al Banco ahí están digamos los links para que puedan llevar ustedes los cursos de certificación no sé si alguien más tiene alguna pregunta sí por favor miren ustedes los que son PMP los que tienen certificaciones ya saben de hecho habrán leído ustedes la guía PMI ACP la guía ágil lean esa guía los que conocen el Scrum por favor lean la guía de Scrum que está digamos dispuesta para todos lean documentos el Design Thinking por ejemplo es hay muchos libros de Design Thinking para este enfoque les recomendamos realmente que ustedes se ilustren y puedan digamos abrir este campo dentro de la forma como están viendo los proyectos porque muchos de nosotros si lo digo personalmente estamos muy pero muy metidos en el enfoque proyectivo tradicional y tenemos que comenzar a darle de manera gradual un espacio ágil a nuestra forma de gestionar los proyectos Julio no sé si tienes algún comentario o si ya quedaría terminada la sesión con lo que acabo de decir sí yo creo que ya lo podemos dar por cerrado había gente que estaba pidiendo la presentación Edi o sea que si tienes merandías para dejar la mañana también disponible en el cloud y la ponemos también un conjunto con la grabación para que desde mañana cualquiera la pueda consultar sí la presentación te la voy a pasar Julio para que tú la vas a compartir con todos nuestros amigos si alguno quiere escribirme directamente ahí en el home y les agradezco amigos por haber estado con nosotros esta tarde les deseo lo mejor y hasta llegamos a vernos en una próxima sesión mucho gusto chau Edi gracias un gusto un abrazo un abrazo gracias saludos Edi hola Cristian ¿cómo te va? hola Ricardo un gusto verte Ricardo Landar buenas tardes hola Robert que anden bien gracias chau Ricardo un abrazo para todos buena semana hasta luego gracias don Edi de Costa Rica hasta luego nos vemos Edi si quieres pues para la grabación ya hasta más tarde